Empiezan a compartir de frente, se le preguntó a Lesca Génesis, somos bien calzonuditos para sacar las cosas y sacamos, cuando ahí estaba haciendo ella agua de calzón, comadres, literalmente estaba poniendo en ese, creo que recuerdo, que eran unas gotitas de menstruación que le daban a sus amantes. Sí, de Orin, agarró Orin de Nicky Chan, vamos a ver, porque por primera vez habla de la brujería esto a Lesca, a Lesca no habló más que con Telemundo que le lavaron la imagen y nosotros habló más temas que no tocaron y esta es la brujería, va a ser muy fuerte Lisa, muy fuerte. Pero déjame terminar de decirles a las comadritas Javier, que nosotros somos muy calzonuditos y damos las noticias bien crudas, pero también de frente se los preguntamos, porque si no ustedes podrían decir, ah mira que fregones para sacar el venenito, digo aparte que siempre damos cosas concretas, de frente se lo preguntamos que dijo y también aquí un montón de veces les hemos puesto cuando ella le cobró 20 mil dólares a Neymar para estar con él unas noches en París, también de frente se lo preguntamos, ustedes hoy van a ver, porque hay muchas entrevistas comadres que los famosos les dan a reporteros que lejos de ayudarles, vamos a acordarnos de la panini, quedan como lazo de cochinos y con un desprestigio de por vida, nosotros así como somos de picosos con lo que sacamos, también de frente se los preguntamos. Mira Lisa, te cuento, a ver, porque acá están en el chat diciendo que le estamos pegando a Maripilli porque no nos dio una entrevista, miren, yo soy amigo personal de Maripilli, he pasado navidades con Maripilli, pero si Maripilli la caga o tengo que opinar de Maripilli porque es mi amiga, no voy a censurarme, yo no soy amigo de Aleska, le hemos sacado todo y le dije, si la volvés a cagar te vamos a volver a sacar la mierda, así se lo dije en la cara en Las Vegas, adelante de Vicente Fernández y de Mariana, le dije, y a vos también Vicente y a vos también Mariana, y Mariana sí, Mariana González dice, a mí me dijeron asesina en el programa Chismenolay y Mariana estaba ahí compartiendo conmigo, a ver, hay gente inteligente y hay gente bruta como Irina Baeva que sale corriendo como una rata, ahora Maripilli si quiere aclarar esto está abierto el programa y los fans de Maripilli llámenla y digan que venga a hablar, porque el que no habla señores pierde, el famoso que no habla pierde, el famoso que habla puede defenderse. He dicho, caso cerrado, ¿dónde está la doctora Polo? Y ahora, comadres, esto es una entrevista que se habló de todo sin que esté arreglada, ella dice que es mentira, que es una campaña, los textos aquí los pusimos, se ve claramente, ella, de hecho estaba con Nahuatl en ese tiempo de novia, como le dice, estoy con mi novio, le dice también, estoy como, que por cierto en cabina no sé si se alcanzaron a hacer los cambios, díganme por favor aquí por el chichero. Salió sí el memo, pero el chat, donde ella dice que ese fin de semana él no estaba, que podía ella viajar a París, ¿te acuerdas? 20 mil dólares. No, es el chat donde ella está narrando todo lo que, es la narración que nosotros hicimos, la conversación de ellos, es lo que quiero saber, si lo agregaron a la nota con voz y todo, porque fíjense, comadres, que en un país tan delicado como en el que estamos, ¿por qué no hubo ninguna reacción a estos textos? Donde ella le está diciendo que le deposite 20 mil dólares, pues ahora sí como el pago de su servicio. Y vamos a ver esta parte también, porque aquí también salió una nota de una comunicación de Aleska, que nos dijo que sí fue con una bruja, y le daba pipí de tomar a Mahuatl, a Nicky Jam y a varios de sus amantes. Adelante. Lo de Neymar es mentira. También, totalmente falso. Yo tengo una amistad muy bonita con él, y ese chat que mostraron es totalmente hecho. Son fotos que tenía Miguel en su teléfono, de mi, de mi, sí, fotos de él. Y así como todo, han querido crear una vida ficticia de lo que yo soy. Han querido juzgar, han querido señalar, han querido decir, pero no es nada de lo que realmente se ha dicho. ¿Le das a la brujería? 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 Mira, en algún momento llegué a pensar o llegué a creer que esa herramienta, o sea, de utilizarlo como herramienta, como por ejemplo, confiar en que una amiga me dijera, mira, hay una evidente, hay una bruja, hay la señora, la señora bruja que todos conocemos. Aquí, ustedes van a ver cómo esta famosa influencer, lo único que le falta es la escoba para salir volando por la ventana, y este es el video haciendo ella magia con su santero. Y dice él, ¿por qué jugó a la bola? Y le decías a la bola. No, no, eso no es ser a la bola, mija, ya hay gusto. Mira la separación. Ah, parece un alicate eso. Ajá. No, qué gusto, eso no es alabolismo, eso es más allá. Vas a agarrar tu orine en ayuno. En ayuno, ok. Le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco goticas, no más. Cinco goticas sus cinco sentidos. Ok. Y ahí siempre lo vas a tener. Así se va y ya vuelve. Que puede, que puede, que puede ayudarnos, que puede hacer esto, que puede tal. Y de cierta manera el confiar en personas, en gente equivocadas, es lo que ha hecho las consecuencias de todo esto. Ya yo he conocido todo y por experiencia propia lo digo. En el momento que le abrí la puerta a eso me fue muy mal. Me fue demasiado mal. Pero lo hiciste. En el momento que le abrí la puerta a eso me fue muy mal. Me fue demasiado mal. Pero lo hiciste. En el momento que le abrí la puerta a eso me fue muy mal. Me fue demasiado mal. Pero lo hiciste. No, lo hice, no, es que ni siquiera lo hice, me consulté, me consulté con una bruja e incluso mucha gente piensa que no, que a lo mejor Nicky me regaló la moto porque yo le piso las gotitas en el café. Porque yo le piso las gotitas en el café. Señores, eso fue mucho antes de que la señora bruja me recomendara hacer eso, cosa que nunca pasó, absolutamente pasó, yo no necesito ponerle gotitas en el café a nadie. Bueno, fuertísimo, confirma que sí, e hizo la cosa con esta bruja, la consulta. Pero mira, Javier, esto hasta sí se podría prestar para una demanda, disculpenme comadres, pero qué cochina eres, Alex, ¿cómo se te ocurre estarle dando desechos? Porque sí, existe una terapia de, digo, yo no creo que eso funcione, pero de tomar la orina, pero la propia, no la ajena. Una hepatitis, una infección. Todo, cualquier cosa, enfermedad, sífilis, güey. Claro, claro, la hepatitis, digo, da, si está un ser humano en contacto con las heces, bueno, pues digo, no sabemos a la hora que te pusiste el vasito cómo le hiciste, pero uno, queda bien claro que sí es bruja. Ahora, los textos que nosotros, se los vamos a poner mañana para que ustedes vean cómo hay todo lo que está chacoteando con Neymar, están hablando de, pues, y ahí se ve claramente que ella le dice, sí, papito, que él todavía piensa como que le está invitando por su bella cara y por ser Neymar el súper famoso, y ella le dice, depósitame 20 mil dólares, boleto en primera y en un lugar bonito para estar. Qué fuerte, pero lo importante, Elisa, que Aleska por primera vez confirma que sí hizo esto, que la bruja se consultó con la bruja y que todo lo que habíamos sacado en aquel momento es verdad. Lo de Neymar, que ella lo discuta a muerte, que fue un chat editado, nosotros lo tenemos, y Neymar después, al final, pidió disculpas por el engaño a su mujer que estaba por parir y después se separaron, ¿no? Obviamente, así que, obviamente, todo, si no hubiera sido real, Neymar no se hubiera separado o no hubiera pedido disculpas. Bueno, la de Lili y Sean, ¿qué son de mañana? ¿Qué son de mañana? Claro. Yo creo que va a ser el día de mañana, Javier. Me voy a parar para que... Vamos a pararnos porque mañana bombazos. Así es. Vamos a poner la fotografía de Aleska, cómo era antes de tanta cirugía. Yo siento que ella y sus hermanas, todavía aún así, aunque estén muy diferentes, se veían muy bonitas. Obviamente, no son las bellezas que son ahora. Tenemos una encuesta que también sí la pueden preparar en lo que damos la siguiente bomba, comadre. ¡Ay, Dios! ¿Hay alguna otra fotografía de Aleska Genesis? Si no, vamos, abran la cámara. Bueno, vean ustedes, ahí ya tiene arreglo, no tanto, pero todavía hay más fotografías donde, pues, se le ve muy diferente a como es ahorita. Se ve el arreglo, pues, de nariz, pero creo que su cara cuadrada, que es muy guapa, y las acciones que se necesitan, pues, para ser una modelo. Mis queridas comadres, acaba de salir una megabomba. Permíteme, permíteme, Javi. Esta megabomba, nada más quiero aclarar, porque a veces nuestras exclusivas no las toman en cuenta. Javier va a decirles ahorita la bomba, pero yo les quiero recordar, comadritas, que esto que va a decir ahorita Javier, ya lo había dicho este programa la semana pasada. Ve, chécame si fue el día jueves o el viernes en exclusiva el resultado. Nada más para que vean y ustedes puedan confiar en el trabajo que hacemos para ustedes. ¡Atención a todos los amantes del chisme! En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme No Like siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. ¡Te esperamos en Roku TV! Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... ¡Suscríbete! ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, No Like y Campanita Tan Tan. ¡Premianos con tu Like! Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Suscríbete!